Y bien, nada más, esto de verdad, nada más en nuestro país podría haber sucedido. Se reportó la desaparición de varios animales en el zoológico, zoológico de Sochilpan, así se llama, en Chilpancingo. Cuatro cabras pigmeas fueron cocinadas para la fiesta de fin de año del personal, mientras que otros ejemplares fueron vendidos o intercambiados. O sea, hicieron barbacoa con los especímenes que tenían ahí. Hágame el favor, no, no, no. Mi querido Rolando Aguilar, ¿cómo está Rolando? Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a todos nuestros amigos del auditorio. Pues sí, tristemente, pues Guerrero vuelve a hacer noticia nacional por ese caso. Fíjate que el pasado 17 de enero, un venado fue mordido por unos perros y fue llevado a Sochilpan para que lo atendieran y lo cuidaran. El venado falleció a pesar de que tenía heridas leves y esto originó que se iniciara una investigación contra el director del zoológico y posteriormente lo corrieron. A la hora de hacer la investigación encontraron que había, que hacía falta cuatro huatuzis y una cebra y esto provocó que, pues, del cese del director fue inmediato. Pero la investigación por parte de las autoridades federales y estatales continuó y, pues, ahí fue donde se detectaron varias cosas. A la hora de estar entrevistando al personal que trabaja ahí en el zoológico, pues, unos declararon que en una posada que hubo en el mes de diciembre, pues, agarraron a cuatro cabras pigmeas por órdenes del director y las hicieron barbacoa para la fiesta. Ya finalmente también aparecieron los cuatro huatuzis y una cebra donde, pues, el director de manera ilegal no se sabe si los vendió o los prestó, pero la investigación aún continúa y, pues, lo lamentable de estos pobres animalitos que sirvieron para una fiesta ordenada por el director del zoológico. Lógicamente se va a proceder en su contra y simplemente la investigación aún continúa, Francisco. Qué cosa, de verdad, no crees esta historia. O sea, hacer barbacoa, ¿no?, a las cabritas, está bueno. Desafortunadamente así ocurrió y faltan cosas todavía por salir a la luz. Ay, Dios, qué vergüenza. Bueno, gracias, te agradezco mucho, Rolando. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes también para ti, la una de la tarde con 10 minutos y...